¿Qué tal amigos? Muy buenos días. En esta oportunidad realizaremos la navegación de la plataforma iVox. Cabe destacar que el enlace lo estaré compartiendo en la descripción del video. Primero nos ubicaremos en el motor de búsqueda de Google y digitaremos la palabra iVox. A continuación vamos a seleccionar la primera opción. Ante todo me formularé la siguiente pregunta. ¿Qué ventajas nos ofrece esta herramienta? En primer lugar nos permite descargar audiolibros, podcast, música, entre otro tipo de audios. Además de poder descargar, reproducir y poder compartir los diversos audios, los cuales a su vez abarcan diferentes áreas temáticas o géneros musicales. Recordar además que el acceso a esta base de datos sonoro es gratuito, por lo tanto no hay restricción alguna para registrar o crear una cuenta en iVox. Ahora vamos a aceptar los cookies y poder cerrar. Y a continuación para aprovechar todas las ventajas que nos ofrece iVox procederé a crear mi cuenta. Siendo la primera vez iremos a la opción Regístrate, que se ubica en la parte superior. Daremos clic. En esta ocasión nos aparecen las políticas y condiciones de uso. Simplemente daremos clic en Aceptar. Luego vamos a elegir la opción donde deseamos crear nuestra cuenta de iVox. Yo seleccionaré Facebook. Ustedes pueden seleccionar su cuenta de Gmail. Y como pueden observar, hemos creado satisfactoriamente nuestra cuenta de iVox. Porque aparece en la parte superior mi perfil. Ahora, algo muy importante es que debemos de seleccionar 5 áreas temáticas que sean de nuestro interés. Bien claro, nos sugiere solamente seleccionar hasta 5 áreas temáticas. Si eligen más de la cantidad que nos menciona, obviamente no se va a poder realizar la sincronización mediante las sugerencias. A ver, voy a seleccionar Historia y Humanidades, Viajes y Lugares. Noticias y Sucesos. Marketing y Estrategia. Y respecto a la categoría Bienestar y Familia, seleccionaré Mente y Psicología. Una vez que tengo seleccionado los 5 temas, daré clic a la opción Sugiereme Audios. Ahora, como resultado, voy a visualizar los audios de las áreas temáticas que he podido seleccionar previamente. Aparecen los audios de la categoría Historia y Humanidades. Luego aparece Viajes y Lugares. Marketing y Estrategia. De los 5 que yo haya podido elegir de manera aleatoria. No como sugerencia. Ahora, si quiero ver de una determinada categoría o disciplina, por ejemplo, yo estoy en Historia y Humanidades y quiero que todos mis resultados de audios sean de esta categoría, casi al finalizar hay un enlace que dice Todo Historia y Humanidades. Daré clic a este enlace para que todos mis resultados sean de la categoría Seleccionar. Efectivamente, ahora visualizaremos los audios y podcast relacionados a Historia y Humanidades. E incluso en la parte final vamos a poder observar que son varias páginas de resultados de la materia elegida. Ahora, para delimitar mis resultados obtenidos, en este caso particular, seleccionaré la opción Filtrar y ahora seleccionaré el idioma castellano. Ahora, como pueden ver, todos mis resultados se encuentran en el idioma castellano porque hemos podido aplicar el primer filtro. Nuevamente me iré a la opción Filtrar y ahora, en cuanto al género, voy a seleccionar Documentales y TV para poderlo diferenciar de audiolibros entre otro tipo de audios. Ok, ya he podido delimitar mis resultados en base a estos dos filtros. Ahora, si no desean los filtros aplicados, seleccionan simplemente la opción Filtrar y tenemos aquí la opción Borrar todos los filtros. Esa es una opción en caso no quieran visualizar los filtros que hayan podido aplicar. Yo en este caso lo dejaré de esta forma para continuar con la presentación. Ahora, si deseamos recibir alertas o notificaciones por correo electrónico, vamos a ubicarnos en la parte superior y seleccionaremos la opción Contenido destacados y novedades. Ahí menciona revisar las notificaciones, seleccionaré Contenido destacado y novedades y daré clic en el botón Aceptar. De esa manera se notificarán las nuevas incorporaciones a mi correo electrónico. Ahora, para poder buscar un determinado tema específico, en la parte superior tenemos un enlace que dice Buscar. Dentro de esta opción vamos a digitar nuestras palabras claves que sean de nuestro interés. Voy a digitar la palabra Inquisición e incluso me salen algunas opciones de forma predeterminada que puedan ir vinculadas con la palabra que haya podido digitar. Daré clic en la opción Buscar. Ahora, como hemos podido ver en el ejemplo anterior, si ustedes desean pueden filtrar aún sus resultados y elegir el podcast que sea de su interés. Yo seleccionaré el podcast titulado Apuntes sobre la Inquisición. Cuando hayan seleccionado un determinado podcast, van a poder acceder a una ficha informativa donde vamos a poder ver datos interesantes. Por ejemplo, el número de reproducciones que ha tenido el audio. El audio que he seleccionado ha tenido un total de 71.404 reproducciones. El número de me gusta es con un total de 439 y además vamos a poder visualizar los comentarios que ha podido obtener el podcast, que es un total de 61 comentarios, los cuales vamos a poder observar en la parte inferior. Otra ventaja es que podemos también compartir este audio y elegir la red social que sea de nuestra preferencia. Cerraré un momento la pestaña de las redes sociales para compartir. Procederé a dar clic en la opción Reproducir. Nos aparecerá publicidad, simplemente lo omitimos. Y esperamos un momento a que pueda pasar la publicidad. Ahora vamos a poder escuchar el audio. Obviamente para más comodidad tenemos la opción Descargar. Daremos clic a este enlace. Y como pueden ver, está preparando el audio para poder realizar la descarga. A continuación nos va a salir dos alternativas. Como lo estamos haciendo directamente desde la computadora, vamos a seleccionar la opción Descargar en tu PC. Y como pueden observar, se está haciendo la descarga del audio de manera automática. Simplemente le daré clic al audio. Y ya tengo el audio que he podido descargar a texto completo. El cual tiene una duración de 49 minutos. Entre otras funcionalidades, destaca la creación de listas. Por ejemplo, en este audio que he podido recuperar sobre la Inquisición, me iré al botón Más y seleccionaré Añadir a Nueva Lista. En este caso vamos a digitar la palabra Historia Española. Si desean, pueden colocarle una descripción de esta nueva lista. Yo en mi caso daré clic en el botón Crear Nueva Lista. Y en este caso ya he podido crear la lista Historia Española, incluyendo el audio Apuntes sobre la Inquisición. Adicionalmente, tenemos el enlace Suscribirse para poder seguir el perfil. En este caso, el nombre del canal está bajo Fernando Díaz Villanueva. Quiere decir que al poder suscribirme, voy a también poder notificar por correo electrónico cada vez que el canal suba nuevo contenido, suba nuevos audios. Si deseo, es como activar la campanita en caso del canal de YouTube, porque ya he podido realizar la suscripción. Si no, entonces daré clic de que se pueda notificarme por correo electrónico cuando haya nuevos audios incorporados. Cerraremos la ventana. Es muy recomendable utilizar esta excelente plataforma, puesto que es muy práctico para poder escuchar los audios descargados. En mi caso, en algunos fines de semana suelo realizar viajes y es muy oportuno durante el trayecto del viaje poder realizar la reproducción. Además, que el material en audio sirve para poder complementar el material impreso empleado en los trabajos de investigación, obviamente realizando la cita bibliográfica oportuna. En la parte superior también tenemos la opción para poder subir audio. Daremos clic a este enlace y ustedes van a poder seleccionar un determinado audio de sus archivos y van a poder subir el audio que ustedes estén reproduciendo. De esa manera también vamos a poder colaborar con la plataforma de iVoox. Ahí ustedes van a poder colocar el título del episodio, del audio, la descripción, a qué categoría puede pertenecer, algunas etiquetas que vendrían a ser las palabras claves e incluso también podemos subir una imagen que se adecue al audio que estemos subiendo. Esto a modo de ejemplo, voy a cancelar la subida. Y finalmente también podemos visualizar nuestro perfil. Seleccionaré para ello mis listas para poder visualizar, en este caso, la lista que yo haya podido crear, que es Historia Española, y dentro de ella tengo un elemento que vendría a ser el audio Apuntes sobre la Inquisición. De esa manera, cada vez que ustedes seleccionen algún determinado audio, pueden incorporarlo a una lista existente o a una nueva lista. De esa manera también vamos a poder ordenar nuestros resultados o poder reproducirlos en otra ocasión. Finalmente, amigos, también recordarles que iVox tiene disponible un aplicativo para nuestros teléfonos móviles, solamente daremos clic en esta opción descargar app o poder ingresar directamente desde nuestro celular a la tienda correspondiente para el caso del Android en Google Play o para la tienda App Store para los iPhone. Digitaremos la palabra iVox en las tiendas respectivas y podremos realizar la descarga de nuestra aplicación. Espero que el presente videotutorial les haya sido de mucha utilidad. Suscríbanse al canal y ya nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!